En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos, por sus frutos los conoceréis. Amén. Vamos a decirlo más fuerte. Por sus frutos los conoceréis. Pueden sentarse en esta mañana, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana nosotros vamos a estar hablando de los frutos. ¿Qué tipo de frutos estamos dando? Pero en qué tipo de terreno estamos sembrados. Amén. Nosotros la semana pasada pudimos ver el Salmo capítulo 1, que decía que bienaventurado era el varón, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores. Se había sentado, sino que en la ley de Jehová estaba su delicia, está su delicia en tiempo presente, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nos llama mucho la atención, mis amados, como toda la palabra del Señor habla acerca de cada hombre y cada mujer de Dios. Y lo que Dios espera de cada hombre y de cada mujer de Dios, es que cada uno pueda dar buenos frutos. Al momento de sembrar una planta, la gente lo primero que hace es que prepara el terreno. Los terrenos son preparados. Y podemos ver que este hombre del capítulo 1 de Salmos, dice que este hombre, si su corazón está sumergido en la ley de Jehová, será como un hombre, un árbol plantado, será semejante como un árbol plantado, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Nos hace entender, mis amados, a cada uno de nosotros, que hay lugares que no necesariamente en la vida son buenos. En la vida hay gente que entiende que está en lugares que quizás sean malos terrenos. Pero este hombre, si la comparación dice, que él al meditar en la ley de Jehová, está como un árbol plantado, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Lo que hace la diferencia de este hombre, que ni se marchita, ni tiene quizás una vida desorientada, es que este hombre medita en la ley de Jehová. Meditar en la ley de Jehová y meditar en la ley de Dios, que es lo mismo, nos hace a cada uno de nosotros tener el tiempo exacto de las cosas que Dios va a hacer. Meditar no solamente es pensar, meditar es sentarse, meditar es tomar tiempo, meditar es saborear. ¿Cuántos han visto los animales cuando están? Mayormente la vaca. Están en un lugar y están saboreando el alimento que empezaron a comerse tres horas antes. Pero ellos están ahí saboreando su alimento. El hombre y la mujer de Dios, la palabra del Señor, nos manda a hacer un stop. Y dentro de ese stop que cada uno de nosotros tiene que hacer, esa paradita, está en meditar la palabra del Señor de día y de noche. Estar concentrado en lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y que Dios quiere hacer a través de su palabra de día y de noche. La palabra del Señor a cada uno de nosotros nos da ese equilibrio. La palabra del Señor a cada uno de nosotros nos da el dar, como dicen o decimos en buen dominicano, el poder dar en el clavo. El estar conectado en nuestra mente a las cosas de Dios nos hará hacer las cosas bien en todo momento. Pero quizás alguien pudiera estar en un lugar que no necesariamente entienda que ese lugar sea bueno. Pero si hay alguien que pudiera marcar la diferencia en el lugar donde está, y esos somos llamados tú y yo a marcar esa diferencia en el lugar donde Dios nos ubica. Porque el que da la lluvia temprana y tardía, todo terreno, se llama Dios. En el momento indicado, Él manda la lluvia a la tierra, Él la riega, porque la tierra depende de Él. Pero si hay algo que lo podemos ver en las Escrituras, es que Dios espera de la gente, que Dios espera de nosotros. El hombre está diseñado para multiplicarse. El hombre está diseñado para producir. El hombre está diseñado para reproducirse. Dios nos hizo seres que estamos llamados a reproducirnos. Y por eso es que hay tanta gente aquí en esta mañana. Y si vemos el mundo, están buscando la manera de cómo erradicar tanta gente. Porque el mundo, la población ha crecido y seguirá creciendo y quizás los alimentos no sean suficientes en un tiempo. Pero el que provee los alimentos, el que hace la tierra producir, y vemos tierra que a veces por más abono y elementos químicos que se le echen, se niegan a dar su fruto. Pero en Dios, lo que Dios agarra, Dios lo hace producir. Lo que el Señor agarra en sus manos, y a quien se deja que Dios lo agarre en sus manos, es difícil que no produzca un fruto. Es difícil que se quede estéril. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios agarra, Dios lo hace producir. El ser humano, Dios nos hizo, mis amados, para producir frutos. Y no frutos malos. El Hijo de Dios tiene que dar frutos buenos. Ahora bien, ¿cómo nosotros damos frutos? Lo primero es que todo aquel que recibió una vez a Cristo, el terreno de nuestra vida, el Señor lo comenzó a limpiar. ¿A cuánto Dios lo limpió una vez? Desde el mismo momento en que venimos a Cristo, el Señor comenzó a hacer algo, algo poderoso en nuestras vidas. Y ese algo poderoso en nuestras vidas sigue siendo progresivo. El Señor nos agarró, nos limpió, con la sangre salvadora nos salvó. Y aquí estamos todos nosotros por la misericordia del Señor. Pero lo que Dios ha hecho en nuestro corazón al limpiarnos, es prepararnos para dar buenos frutos, pero que esos frutos sean notables. En Juan capítulo 15, versículo 18, desde el versículo 1 al 8, Él dice, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Dios se encarga en nuestras vidas de hacer un trabajo, un trabajo hermoso en nuestras vidas. Pero Él dice, todo pámpano que en mí no lleve frutos, lo quitará. Y todo aquel que lleva frutos, lo limpiará. Pero ¿para qué lo limpiará? Para que lleve más frutos. Permanecete en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo. A veces hay gente que quiere llevar frutos sin estar conectado a Cristo. Y vemos gente en la calle que no conocen, no han recibido a Cristo en su corazón y están diciendo, yo hago buenas obras. Yo hago cosas buenas. Pero si no están conectados a Cristo por sí mismos, no pueden llevar frutos. Pero todo aquel que tomó la decisión por Cristo, dice la palabra del Señor, que Él, si comienzan a llevar frutos, Él lo limpiará. Para que lleven más frutos. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. porque separados de mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es difícil poder dar algo bueno, si no se está conectado a la fuente de todo lo bueno que es Dios. Pero Él dice más para abajo, en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogerán, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran. Si el Señor no dijera eso ahora mismo, pídeme todo lo que tú quieras. ¿Qué usted pediría ahora mismo? Gloria a Dios. Pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto. Y seáis así mi discípulo. Pero hay algo tan importante, como ver el versículo 16, que el mismo Señor dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he expuesto para que vayáis, y llevéis fruto. Y vuestro fruto, ¿Qué va a ser ese fruto? Permanezca. El Señor nos eligió a nosotros, y nos eligió para llevar, para llevar mucho fruto, y que ese fruto, permanezca. Ahora bien, gloria al nombre del Señor, ¿Qué podemos ver nosotros? Según la palabra del Señor, en Mateo capítulo 3, versículo 10. El Señor dice aquí, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, es cortado, y es echado, y es echado, en el fuego. Yo a la verdad, aquí está hablando Juan, os bautizo en agua, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, os bautizará en espíritu santo y fuego, su avendador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Hay dos pueblos que el Señor eligió, para llevar frutos. El primer pueblo que nosotros vemos en las escrituras, vemos a su pueblo Israel. El Señor lo eligió, para que sean la diferencia, a todas las naciones, para que ellos puedan ver, un pueblo diferente, que sirve a Dios, y un pueblo que Dios elige. Y el otro pueblo, gloria al nombre del Señor, que lo vemos, y es muy notable en este tiempo, es su iglesia. La iglesia del Señor, la que está llamada, a dar frutos, dignos de arrepentimiento. ¿Para qué nos eligió el Señor? Para que demos y llevemos, muchos, frutos. Nosotros podemos ver algo, gloria al nombre del Señor, y es que, nos habla, del estar apegado, apegado a Cristo, para llevar esos frutos. frutos. Pero nosotros también podemos ver, que esos frutos no son físicos. Esos frutos, son el resultado, de lo que ya Dios, ha hecho, contigo, y conmigo. Esa es la demostración, de que, en alguien, gloria al nombre del Señor, está la manifestación, y está lo que Dios, ha comenzado a hacer. Esa manifestación, es el fruto, del Espíritu de Dios, en la vida de un creyente. ¿Cuántos dan frutos aquí? ¿Cuántos dan frutos aquí? Es tan tímido, gloria al nombre del Señor. Todos nosotros, estamos llamados a dar, a dar frutos, y a dar muchos frutos. Esta, el tema de los frutos, me ha llamado tanto la atención, mis amados, porque, y tengo tiempo, revisando, porque en muchas ocasiones, la gente confunde, lo que es la obra, de un ministerio, con la manifestación, de la vida de Dios, en la vida de un hombre. Se puede recorrer el mundo, predicando la palabra del Señor, y la misma palabra lo establece, de que le vale al hombre, ganar todos los bienes del mundo, hacer todo lo que pueda, y al final, perder su alma. Podemos, y aún en lo ministerial, hacer, recorrer el mundo entero, predicando el Evangelio de Cristo, pero en muchas ocasiones, eso no puede, significar, de que alguien puede estar dando fruto. Estamos aquí, en esta mañana. El fruto, alguien lo refleja, cuando refleja, la vida de Dios. Lo que Dios quiere, que salga de ti, lo que Dios quiere, que salga de mí. Reflejo, gloria al nombre del Señor, la vida de Dios, cuando ya Dios, hizo una obra en mí, y en mi vida, he tomado la decisión, de que las obras de la carne, estén a un lado, y el fruto, del Espíritu, o lo que salga de mí, sea lo que pueda, gobernar, y lo que la gente pueda ver. Aquí, gloria al nombre del Señor, dice que todo árbol, que no da buen fruto, es cortado, y es echado, ¿a dónde? Al fuego. Pero la cita bíblica que leí, suena un poquito dura, de Mateo. Dice, guardados de los falsos profetas. Los falsos profetas, en todos los tiempos, han existido. En este tiempo, también tenemos falsos profetas. De que la gente, lo identifique poco, son sus problemas, pero ya desde que alguien, se deslizó, de lo que es la vida, que el Señor ha manifestado, del que el Señor manifestó, y el ejemplo de Cristo, en la tierra, o que comience a hablar, de cosas, que no están necesariamente, alineadas, a la palabra del Señor, y hacer cosas, que no están, en la palabra del Señor, ya usted sabe, que es alguien, falso. Para distinguir, a alguien falso, usted no tiene, que ir muy lejos, tiene que ver, su manera, de comportarse, su manera, de vivir, y si la vida, de Dios, está en esa persona. Pero aquí, gloria al nombre del Señor, da una recomendación, y dice, guardaos, de los falsos profetas, que vienen a vosotros, con vestidos, ¿de qué? Con vestido de oveja. ¿Cómo poder identificar, un lobo, cuando está vestido de oveja? Es difícil de identificar, pero si cuando Dios pone el discernimiento, en su iglesia, en alguien, no es difícil identificar, porque también, hay algo que tiene que notarse, en esa gente, hay algo que tiene que ser notorio, en esa persona, y es la manifestación, de sus obras, sus frutos. Y el Señor le dice, cuídense, de los falsos profetas, que vienen vestidos de oveja. Y si vienen vestidos de oveja, difícilmente, la gente lo puede identificar. Pero aún los falsos profetas, nosotros encontramos, muchos falsos profetas, el día de hoy. Más que en el tiempo, estamos en la época, de los falsos, mis amados. Más que en el tiempo, en el que Jesús, habló, en esta época, están multiplicados. Pero el Señor, le dice algo, Él le dice, por sus frutos, los conoceréis. Pudieron tener el título, de profeta, y estar vestidos de ovejas, pero el Señor, dice algo, y Él dice, por sus frutos, los conoceréis. Pero el versículo 16, del capítulo 7, de Mateo, dice, por sus frutos, los conoceréis, pero, ¿acaso se recogen uvas, de los espinos, y higos, de los abrojos? Así, todo buen árbol, da buenos frutos, pero el árbol malo, da frutos, malos. Malos. Pero hay alguien, que tiene cuidado, tiene cuidado, de cada uno de nosotros, y tiene cuidado, aún, cuando la palabra del Señor, habla de lo que el Señor, estaba esperando, del pueblo de Israel. El Señor, estaba esperando frutos, frutos buenos. Pero, un árbol, si es bueno, dará buenos frutos. Pero un árbol, si es malo, dará malos frutos. Y el Señor, vuelve y dice, porque por tus frutos, te conoceréis. Esto a cada uno de nosotros, nos llama la atención, y es como poder revisar, que pudiera estar saliendo, de cada uno de nosotros, que pudiera estar saliendo, de mí, que pudiera estar saliendo, hacia afuera, hacia la gente, que me está mirando, de mi conducta, y de mi comportamiento, porque es algo, que hay un momento determinado, que hay que sentarse, a evaluar. Hay una historia, en el capítulo 13 de Lucas, versículo 6, que el Señor dice la palabra, dijo también esta parábola, tenía un hombre, una higuera plantada, en su viña, y vino a buscar, en ella, ¿qué él vino a buscar? Vino a buscar fruto en ella, y no lo halló, y dijo al viñador, He aquí hace tres años, que vengo a buscar fruto, en esta higuera, y no lo hallo, córtala, para que inutiliza, también la tierra. Él entonces respondió, y le dijo Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, y ¿qué haga? Y la abone. Y si diera fruto bien, y si no, la cortarás después. Aquí vemos tantas cosas interesantes, del capítulo 13 de Lucas. Ir, en un periodo de tres años, a buscar fruto en un árbol, y no encontrarlo. Aquí nosotros vemos, lo que Dios, espera de nosotros, en primer lugar. Cuando el Señor, ve nuestras vidas, visita nuestras vidas, visita nuestra casa, Él irá buscando en nosotros, un resultado, un fruto, una manifestación, diferente a como nosotros, éramos antes. Porque en el primer día, que dije, sí Señor, te acepto, ya el segundo día, la gente, tiene que comenzar, o ese mismo día, tiene que comenzar, a manifestar, la vida de Dios en Él. La vida de Dios, en nosotros, tiene que comenzar, a manifestarse, en nuestras vidas. y que bueno, que todo el que está aquí, ya tiene, gloria al nombre del Señor, la experiencia, de lo que es, que la vida del Señor, se manifieste, a través de Él. Pero lo que el Señor, está mirando en sus hijos, es la manifestación, de ese fruto. La manifestación, de la obra, de lo que ya Dios, comenzó a hacer, en ti, y en mí. Es por eso, gloria al nombre del Señor, que antes, cuando alguien, daba malos frutos, quizás la idolatría, el chisme, y cuantas cosas, ahora usted, llega a esa persona, y con lo que usted, se va a encontrar, es con amabilidad, es con amor, es con compasión. Y aquel que una vez, se negaba, a dar buenos frutos, ahora usted, lo está viendo, dando buenos frutos, porque es la indicación, de que la vida del Señor, está haciendo vida en Él. Y es por eso, que todo hombre, y toda mujer de Dios, su mayor concentración, en esta vida es, agradar a Dios, y a dar buenos frutos, delante de Él. Debemos anhelar, dar buenos frutos, debemos anhelar, que la vida de Dios, cada día, la vida de Cristo, siga siendo, reflejada, en nuestras vidas. Pero este hombre, fue varias veces, encontrar frutos, y no lo encontró. Nosotros podemos ver, gloria al nombre del Señor, que el tema principal, de quien se habla aquí, es de una higuera estéril. Pero las higueras, antes de producir su fruto, daban indicación, de que por lo menos, iban a echar frutos. Pero esta, gloria al nombre del Señor, fue visitada, tres veces. Estaba diseñada, para dar frutos, pero, no encontraron ese fruto. Pero podemos ver, mis amados, que alguien dice, yo me voy a ocupar de ella. Dale un tiempecito más. Aquí los historiadores, indican que, este pueblo, fue el pueblo de Israel. Aquí en el Señor, por tres años, el Señor Jesús, cuando estuvo, estuvo, predicando la palabra, haciendo tantas cosas. Pero cuando fue a ver, que entendía, que había frutos, no había nada. Es fuerte, predicar, tanto tiempo. Con ahínco, con empeño, como lo hacía el Señor. Y cuando cree, que algo ha germinado, en el corazón, de un pueblo, no encuentra, nada. Y es ahí, lo que él se refiere, y le da a entender, de que ellos, eran, eran estériles. Porque es que, en la palabra de Dios, cuando cae, en un corazón, es difícil, que la palabra del Señor, no haga un resultado. A menos, de que la gente, esté bloqueada, porque hay gente, que se bloquean, y se resisten, a recibir, palabra de Dios. Hay gente, que bloquean, su corazón, oyen, pero no escuchan. Ellos mismos saben, que han endurecido, su corazón, porque no quieren, que la vida de Cristo, surja en cada uno, de ellos. Pero hay alguien, que está cuidando, y dice, dame un chancecito más. Que bueno, que el Señor, tiene paciencia, para con cada uno, de nosotros. El Señor, vive esperando, de nosotros, lo que tenemos, muchas cosas, que tenemos que cambiar. Que cambiemos, esas cosas. El Señor, vive dándonos chance, así como le dio, a este pueblo. Chance, para un cambio. Chance. Pero podemos ver aquí, alguien que le dice, entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía, este año, hasta que yo, cabe alrededor, de ella, y yo la abone. ¿Cuántos son, campesinos aquí? Ya dije, que nadie es campesino aquí. Gloria a Dios. Aquí el Señor le está diciendo, déjala un tiempecito, hasta que cabe alrededor, de ella, y yo la voy a abonar, a ver si ella, si ella da frutos. Hay muchas cosas contrarias, mis amados, que, quieren impedir, que no demos frutos. hay muchas cosas contrarias, que se oponen, a que la manifestación, de Dios, a través de nosotros, sea manifestada. Hay muchas cosas, gloria al nombre del Señor, que quieren interrumpir, que la vida de Dios, se manifieste. Pero el hombre y la mujer de Dios, que ama a Dios, que vive la vida de Dios, en todo tiempo, y en todo momento, tiene la necesidad, de que a través de él, sigan, derramándose, y exhibiéndose, todos esos frutos, que pueden salir de un hombre, y de una mujer de Dios. La iglesia del Señor, tiene frutos. Lo que nos diferencia, a nosotros del mundo, es que tenemos fruto. La iglesia tiene el fruto, del Espíritu Santo. La iglesia es, diferente. ¿Por qué? Porque la vida de Dios, es desarrollada, en cada uno de nosotros. Pero esa vida de Dios, hay que mantenerla. Esa vida de Dios, gloria al nombre del Señor, hay que seguir cultivándola. Y aunque otros quieren, que de usted salga algo malo, es difícil, que de nosotros, salga algo malo. Y es por eso, que cuando en nuestras vidas, algo quiere contaminar, lo que Dios depositó, usted está luchando, en contra de que salgan palabras, que no son de Dios, de su boca. Usted está luchando, en que salga una reacción, que no sea de Dios, de usted. ¿Por qué? Porque ya fuiste, y fuimos marcados, para llevar, frutos. ya la iglesia del Señor, fue marcada, para llevar frutos. Y como el buen árbol, es conocido, por su fruto, y da fruto bueno, es difícil, de alguien, que ha sido marcado, por Cristo, de un fruto, que no sea, un fruto bueno, para la gente, que está alrededor. En esta mañana, mis amados, ya voy a culminar, porque este mensaje, tiene dos domingos, iniciamos el domingo pasado. Pero si queremos, y a través, de lo que el Señor, expresa en su palabra, que cada uno, de nosotros, pueda entender, que es prioridad, en mi vida. Las obras, son buenas, el hacer obras, son buenas, pero lo que el Señor, viene a buscar, de su iglesia, es el fruto. Lo que el Señor, viene a buscar, de nosotros, es que nosotros, tengamos, tengamos fruto. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? El Señor, lo reprenda. Arrancar, esas buenas obras, hacer a mucha gente, estéril, de nosotros. Pero es difícil, arrancar, la semilla, de un corazón, donde ya Dios, plantó, una semilla. Es difícil, es difícil. Amada iglesia, la iglesia del Señor, está llamada, a seguir dando, buenos frutos. Si alguien, quiere conseguir, de usted, que salgan, cosas malas, luchemos, cada día, para que, de nuestras vidas, siga saliendo, lo que Dios, quiere, que salga, de nosotros. Porque, hay mucha gente, que van a querer, llevarnos a su terreno, de que, de usted y de mí, salgan cosas malas. Pero, ¿de quién depende, que salga todo lo bueno, de mí? Depende, de usted y de mí. Porque, por nuestros frutos, nosotros, seremos conocidos. En un momento, de ira, la persona, es conocida. En un momento, de hablar palabras, ya se sabe, qué es lo que hay, dentro del corazón, del hombre. El Señor, conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras vidas, y quiere, que de nosotros, siga saliendo, esos frutos, que puedan, dar gloria, a su nombre. Para eso, fuimos creados, iglesia. Para dar, buenos frutos. En este tiempo, el mundo, está al revés. ya, el amar a alguien, el decirle a alguien, te amo, la gente, ni quiere que uno, le diga ya, esa palabra. Para muchos, ya el amor, muchos, hasta lo dicen, el amor, no existe. Si el amor, no existe, no existiera Dios. porque Él es amor. Pero dentro de la iglesia, si algo tiene que fomentarse, es todo lo de Dios, el amor. Y es por eso, que mientras vayan pasando, los años, el mundo y la iglesia, se van a ver años luz. Porque la manifestación, de la vida de la iglesia, tiene que ser, todo lo que Dios quiere, que nosotros manifestemos. Cuando el mundo dice, odia, porque te hicieron algo malo. Dios nos dice, desarrolla el fruto, del amor en ti. Ama. Ama. Cuando el mundo te dice, lo contrario, de lo que Dios te dice, nademos en contra, de la corriente. Este es un tiempo, donde la iglesia, está nadando, muy fuerte, en contra de las corrientes. Para que,